Hola. Hola. Parece que llega un mal momento. ¿Se van de viaje? No, es que estoy que no paro. Para arriba, para abajo... Y luego encima, con lo del accidente de mi marido, pues... Precisamente le llevo esta maleta de ropa al hospital. ¿Qué le ha pasado? Pues nada, que le ha atropellado un camión. ¿Cuánto lo siento? Ha sido horrible. Luego encima... El camión tenía productos químicos y le ha destrozado toda la cara. Bueno, parte. Qué horror. Parece que no pinto nada aquí. No, no, sí. Usted no tiene la culpa de nada. Bueno, el caso es que... Venía a invitaros a una fiesta. ¿Sí? ¿Y cuándo es la fiesta? Esta noche, en mi apartamento. Todos los años celebro el día en que llegué a Madrid. Nada, un sentimentalismo mío. No. Yo también lo celebraría. Vamos, que... No puedo faltar. Pero... ¿Su marido? A mi marido le parece bien todo lo que yo haga. Además... No pinto nada ahí. Estorbo y... Está todo lleno de tubos, que si el escáner, que si la sonda... Me comprende. Claro, claro. Que... Necesita desconectar. Eso es. Entonces... Te espero esta noche. Hacia las nueve. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.